Me parece que pasa todo el mundo. Yo antes te duchaba en la ducha, la famosa duchaja. ¿Te duchabas en la ducha? Me pajeaba en la ducha. Me pajeaba en la ducha y era lo peor del mundo. ¿Por qué cuando vos te pajeas en la ducha sale como más espeso? Sale raro. No, sale igual, pero sin querer parece más espeso porque lo comparás con el... No lo puedo sacar, amigo. No, es porque hay agua y el agua tiene un espesor y la leche tiene... La duchaja es mal arda. No, es God. La ducha es que es God. Siempre y cuando estés en ducha y no hay baño de inmersión y quedes todos flotando los pibes... Te judo, me ha pasado. Sí, pero no podés ser tan rancio. Tipo una vuelta, yo estaba duchando, estaba medio tapado... ¿Duchando o en la bañadera? Las dos. Claro, pero... Estaba en la bañadera y la ducha encendida. Y yo... Claro, pero estaba el tapón. No. No. ¿Y por ahí que te quedaron flotando? Tengo un... ¿Cómo acá abajo no te pareas? No, una es la víctua.